muy bien yo soy safi como siempre sean bienvenidos a su canal de super sus favoritos chicos vamos a continuar jugando con el traidor en esta partida y idea es intentar jugar como tripulante y si es de matar voy a intentar matar a un impostor porque la verdad que yo quiero saber ya si mato un impostor yo soy tripulante o todavía continúo siendo un impostor esa para mí es una pregunta que es un poco difícil y espero responderla en este vídeo que voy a hacer que va a ser lo siguiente voy a intentar votar a uno de los impostores y voy a intentar matar a lo que yo creo que es oro yo no hice nada yo soy tripulante yo soy tripulante yo soy el camino pero no me soy yo yo soy el camino solamente por apretar el botón lo voy a botar yo no soy yo soy tripulante no me quieren votar solamente porque yo soy amarillo oro quien soy yo soy tripulante yo soy tripulante aquí quiero ser mi amigo es que voy a llorar si no tengo yo no soy yo 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 soy tu amigo morado pues amores que es mi nuevo amigo es el pan amigo si no saben quien es no voten me votaron me votaron al amarillo me quieren votar a mi apuesto eso que me quieren votar a mi pero vamos a ver no hay impostor es un tripulante le pasa por aprieta el botón nada más por eso ay mi dios el verde está detrás de mi el primero que me salió la culpa fue el verde por ese dicho no quiero que me maten todo ahí vamos a darle la vuelta a ver si hay un bloque pero lo vemos de aquel lado bueno chicos vamos a hacer lo siguiente vamos a intentar sacar uno por votación algunos de los impostores y el otro lo vamos a intentar matar para que sea más rápida la partida a ver si respondo esa pregunta que tengo a ver si respondo esa pregunta que tengo ya mataron a otro no 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 amarillo amarillo yo de nuevo tengo ¿eh? 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 ¿qué pasó? ¿tienes? ¿eh? ¿eh? es 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 morado es morado es morado es morado ya la quito yo ya la quito yo ya la quito yo ya la quito yo con 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 yo me fui conmigo tú no estabas no seas mentiroso conmigo tú no andabas no seas mentiroso yo me fui abajo yo estaba solito podemos con morado yo quiero estar ganando como tripulante así que vamos a votarlo si dices la verdad que eres impostor tengo el canet tengo el canet que mentiroso yo estaba con gamer ¿y qué es esto? ah chicos así voy a estar cambiando el nombre para que no me descubra cubren y jugar una partida tranquila normal como una persona normal y postarla allá en el canal ok salsa seco es impostor nos queda uno solo no sé quién pueda ser yo sé que estos dos no son el verde se fue para allá y se le fue atrás el blanco este sony no es el verde no es tampoco no creo que sea el verde hay mucha gente todavía para que maten al verde si es que el tripulante ahora que lo maten que si no me van a querer sacar a mí ahí no voy a descubrir lo que quiero saber otra vez el botón lo voy a botar no quiero ni saber lo voy a botar es naranja es naranja no mataron a nadie no 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 yo quiero no quiero avisar por algo si que si a mí a mí me ven me ven cerca del botón no me culpen porque yo estoy viendo el escáner en el botón que está no nada más puramente es pura mentira de él como dije la semana pesada el que aprieta el botón no dice nada no hace nada solo por perder el tiempo no voy a botar ya bote en el naranja ya bote uno cerradito por lo mismo voy a botar este por la misma cosa ahora me queda el azul el morado a ver este no es puede ser blanco azul azul marrón y el verde puede ser blanco yo me voy a pegar atrás pero no me voy a ir tampoco tan cerca si voy a ver que está haciendo y me voy a poner lejito se metió aquí como pueden ver si lo escondió ahí en la esquina voy a darle fruta para matar ese se fue a matar allá arriba yo le voy a matar a él si es el impostor ya veo y si es un tripulante pero ya gano como gano como traidor normal no se metió aquí y mate ahí se acabó la partida mate al impostor mate al impostor me lo dije me lo dije desde el principio que era el partido perdí como traidor porque perdí como traidor porque mate me convertí en un impostor solamente que los impostores murieron y yo perdí como traidor la verdad es que creo que esa y no debería ser así por lo menos deberán dejarme vivo hasta que ellos me sacaran a mi y ellos intentaran hacer alguna otra cosa aunque yo no puedo matar más pero bueno no maten a los impostores cuando juegan de traidor vean bien su objetivo para que no pierdan este es todo el vídeo nos vemos en la próxima chao 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 chao